A pocos días de que inicie una de las tradiciones mexicanas más emblemáticas en el país, decenas de comerciantes almantinos se dieron cita en la explanada de la Plaza Cívica Miguel Hidalgo para ofrecer uno de los productos más alusivos a la fecha, los alfeñiques. Los artesanos dedicados a la fabricación de estos adornos comestibles comienzan sus labores desde principios de año, pues el proceso de elaboración es complejo y deben tomarse un tiempo adecuado para la elaboración correcta de estos dulces. Los comerciantes establecidos en esta zona desean que los almantinos acudan a sus negocios a adquirir dichos productos artesanales con la finalidad de que apoyen sus creaciones y sobre todo a su economía. Vengan a consumir los dulces, los alfeñiques para el día de muertos, para hacer sus altares y pues esperemos que vengan a consumir. Venganse aquí, aquí estamos como cada año esperando a todos los almantinos y no nada más a los almantinos sino a todos los alrededores aquí para que se vengan a consumir nuestro alfinique que elaboramos año con año para que no se pierda la tradición. Los alfeñiques son una tradición azteca que ha perdurado hasta nuestros días. Anteriormente, estos eran elaborados a base de amaranto y eran puestos en la ofrenda para sus fieles difuntos. Sin embargo, con la llegada de los españoles y la invasión, este dulce ha sido considerado como una unión entre ambas culturas, la mexicana y la española. Actualmente, su preparación es a base de azúcar glas, grenetina y colorantes vegetales permitiendo su consumo. Entre las figuras más representativas de estos dulces y tradicionales artefactos, se pueden observar una gran variedad de figuras como calaveritas, ataúdes, frutas, verduras, pan de muerto o platillos típicos de comida mexicana. Los negocios temporales ubicados en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo estarán en el sitio hasta el día 2 de noviembre a la espera de una venta próspera. Para El Salmondino y La Neta del Bajío, Valeria Guerrero.